¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Vean al pescado de la pantalla. Ya viste. Mira, va a bajar. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¡Mira! ¿Ya lo viste? ¡Mira! Agua es chalo. Agua es chalo. Agua es chalo. No lo voy a hacer yo. Ya vamos para bajar. ¡La venta! ¡Suscríbete!